¡Sonic! ¿Ya viste el nuevo tráiler? ¡Es tan asombroso! ¡Te ves súper lindo! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Aún no he visto el dichoso tráiler! Es literalmente el video número uno en YouTube en este momento. ¡Bien! ¡Son buenas noticias para mí! ¡Genial! ¿A ti te pasa algo raro? ¿Esto es por el rediseño? ¡No! ¡Bueno, te veo luego, Amy! ¡Oye, espera un momento! ¡Aún iremos juntos a verla, ¿cierto? ¿En el día de San Valentín? Ah, seguro. ¡No te atrevas a mentirme, Sonic el erizo! ¡Me prometiste que iríamos! Amy, ¿acaso viste el horror que me hicieron? ¡No puedo soportarlo! ¡Genial! Lo agregaré a la lista de veces que me dejas plantada. ¡Ay, no tengo tiempo para esto! ¿Sabes qué? Eres muy lindo cuando te enojas. Sonic, si no confías en mí lo suficiente para ver el nuevo tráiler, ¿Está bien? Te veré luego. ¡Baby! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video